En primer lugar, Juan Vitell Herrera, tiene la pata. Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, es un acto de honor presentar en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, formando parte, junto a los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular, de la inauguración crecida de efecto por las cortes de Castilla y León. En físperas de un nuevo 23 de abril, día de nuestra comunidad, este es un momento de singular importancia para Castilla y León. Traemos ante los representantes de la soberanía nacional el fruto de un intenso trabajo de muchos meses para dotarnos de un Estatuto de Autonomía renovado, actualizado y capaz de responder a las necesidades del siglo XXI. Ante todo, considero que este acto constituye una buena muestra del normal funcionamiento de nuestro sistema autonómico que incorpora la lógica posibilidad de su perfeccionamiento y mejora. La reforma que hoy presentamos se inscribe en este específico entorno. Las autonomías territoriales han asegurado su éxito gracias a las respuestas positivas que ofrecen a las demandas de los ciudadanos y a la activa participación que tienen en la mejora de su bienestar. Castilla y León camina hacia su primer cuarto de siglo como comunidad autónoma y creo que hoy podemos presentar un balance sustancialmente positivo de este tiempo de autonomía y libertad. El modelo autonómico nos ha proporcionado las herramientas necesarias para fortalecer nuestra identidad, para crecer en los hechos civiles y democráticos, para conseguir una notable mejora social y material, y para lograr una mayor calidad de trabajo. A lo largo de estos 25 años nunca hemos utilizado nuestra autonomía para justificar diferencias propias o para seguir sin más la selva marcada por nosotros. Pero tampoco hemos dejado de utilizar los instrumentos que el propio sistema nos ofrecía para avanzar en nuestro autogobierno. Estamos convencidos de que el ejercicio de la autonomía nos permite al mismo tiempo profundizar en la conciencia de lo propio y buscar las coincidencias con los demás para el mejor servicio a todos. Creemos que este autonomismo útil e integrador, pensado para resolver problemas que nuestro Estado autonómico consagra, sigue siendo el mejor modelo de convivencia para todos los españoles y consideramos que para defenderlo no debemos en absoluto paralizarlo, sino desarrollarlo y avanzar en él. Y en Castilla y León queremos hacerlo desde el pleno respeto a los valores sobre los que se forjaron los principales consensos de un momento tan trascendental para la vida colectiva de todos los españoles como fue nuestra transición democrática. De esta forma, la ambición autonómica que impulsa la reforma estatutaria que hoy presentamos tiene precisamente su base en un triple sentimiento que creo compartido por la abrumadora mayoría de los castellanos y leoneses. El sentimiento de pertenencia a la nación española, una de las primeras y más importantes de Europa. El sentimiento de la plena licencia de la Constitución de 1978 que en su marco de libertad reconoce expresamente nuestro derecho a la autonomía y el sentimiento de la necesidad de un Estado viable y posible capaz de garantizar los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles y las comunidades de España. La reforma que ahora presentamos se plantea desde luego desde el pleno respeto constitucional y por ello desde el firme compromiso con la España plural y solidaria en la que la ambición por el mejor autogobierno nos ha animado a renovar en profundidad nuestro estatuto y dotarle así de una vocación de permanencia para muchos años. Traemos a esta Cámara un texto rico en contenidos y depurado en su forma. Un texto de alta calidad técnica que quiere recoger los principales intereses de los castellanos y leoneses sin afectar a los intereses de otras comunidades ni a los generales del Estado y lejos, por tanto, de toda política. Por lógicas razones de tiempo y oportunidad no voy a entrar en el detalle de sus contenidos. Me limitaré a mencionar alguno de sus rasgos especiales que quiero sintetizar en su forma de expresar nuestra identidad en su vocación de servicio a los castellanos y leoneses en dos áreas especialmente sensibles como son la financiación y la cuenca del duelo en su carácter eminentemente social y en fin, en su fuerte legitimidad política y ciudadana. El primer rasgo se identifica con una más aceptada expresión de nuestra identidad aportando mayores dosis de realismo y de fortaleza al definir a Castilla y León como una comunidad histórica española nacida de nuestra Constitución pero asentada sobre una historia y una cultura propia y compartida por todos sus territorios. Algo que encierra un profundo significado del que hay que extraer todas las invulnerables consecuencias que encierran. Y es que por primera vez no se concibe a Castilla y León como el simple agregado de sus provincias sino como una comunidad histórica y cultural capaz de identificar, valorar y respetar sus más propiendas raíces. Una comunidad autónoma que constituye un espacio de convivencia surgido en la historia a partir de dos viejos reinos el de León y el de Castilla que muy pronto aprendieron a caminar juntos vertebrando en el territorio por la cuenca de Vigüero y construido culturalmente en torno a una lengua hoy universal y un patrimonio rígido. Con evidente protagonismo que tienen sus pueblos y sus provincias sus ciudades y sus villas reflejado en el carácter marcadamente municipalista que ha tenido nuestro estatuto desde su aprobación primera Castilla y León se contempla como una comunidad de fuertes vínculos que ha privado un papel esencial de la construcción de la nación española que tiene poderosos nexos con los pueblos de Iberoamérica y que hoy ejerce también su dimensión de región integral activamente en la nueva Europa. Como he dicho un segundo rasgo del texto que hoy presentamos es su inequívoca función de servicio porque hemos realizado esta reforma estatutaria desde el interés de nuestros ciudadanos buscando que los castellanos y leoneses vieran en su nuevo estatuto algo útil que les sirve que mejora su calidad de vida por los servicios que reciben y que conecta en suma con sus aspiraciones lo que me ha permitido definirlo como un estatuto personalizado para Castilla y León. Esto se puede verificar en alguno de sus contenidos especialmente sensibles para nosotros como son la financiación o las competencias hidrológicas en especial sobre la cuenta de Iberoamérica. Respecto a la financiación desde un amplísimo consenso político nuestra reforma recoge los principios rectores que consideramos esenciales para la financiación de la comunidad autónoma que sirven de orientación general al conjunto del sistema sin querer sin embargo condicionar el papel o los recursos del Estado. Tales principios atienden a unas circunstancias muy concretas de Castilla y León en cuanto a comunidad de gran superficie con población relativamente escasa y muy dispersa y con un alto porcentaje de personas mayores todo lo cual es causa de un mayor coste relativo a la hora de prestar los servicios públicos más esenciales y de implantar las necesarias infraestructuras. Por todo ello la extensión territorial la dispersión el envejecimiento y baja densidad de la población la superficie forestal o el necesario equilibrio territorial son los imprescindibles puntos de referencia que nuestra propuesta de reforma incorpora para consolidar una financiación justa que Castilla y León necesiten. Respecto a las competencias hidrológicas hemos buscado sobre todo reemplazar los particulares rasgos que la cuenca de duelo tiene respecto a Castilla y León contemplando la misma como un elemento conquistador de nuestra comunidad. Somos especialmente insistentes y contundentes en este punto porque más que una mera consideración física o administrativa la cuenca del duelo es un auténtico rasgo de Castilla y León una particularidad específica de nuestra comunidad que requiere un tratamiento propio como de forma lógica se han tratado los hechos singulares de otras comunidades de España. su traducción práctica se hace a través de una fórmula cargada de necesidades y por cierto ya aprobada en alguna otra reforma administrataria que nos ha presentado mediante la cual Castilla y León asumen competencias de gestión y desarrollo normativo en relación a las aguas de la cuenca del duelo que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma y que representan prácticamente el 99% de la cuenca española de su defensa. Con ello por una parte se evita vulnerar los muchísimos intereses o derechos de otras comunidades y por otra asumimos decisivas competencias de gestión hidráulica que sirven de necesario complemento a otras que ya venimos ejerciendo como pobios. Otro de los rasgos que caracterizan esta reforma es que sus propuestas nos conducen en el estatuto eminentemente social desde una doble dimensión. Por un lado es social porque reconoce el protagonismo de la sociedad para construir Castilla y León a través de la consagración que hace el diálogo social el papel de los agentes sociales y económicos. Con el papel que se reconoce también a nuestros medios de comunicación mediante el protagonismo otorgado a sus más importantes colectivos. Y por otro lado es social porque nos encontramos ante una reforma pensada para las personas pensando en sus necesidades buscando promover a los grupos sociales en desventaja con el ambicioso objetivo de que no haya en Castilla y León ciudadanos sin la debida protección. Su carga social está presente a lo largo de todo el documento que refleja nuestra firme acuesta y nuestra pasión incluso por la igualdad de trato y de oportunidades elevando al mayor rango legal unos valores unos principios y unas políticas que hoy la comunidad de Castilla y León ya está llevando a la práctica y que cuentan con un mayoritario apoyo político y ciudadano. El último de los rasgos que identifica esta propuesta es que sus contenidos no son voluntad y unos pocos sino que parten de un amplísimo apoyo político y social que nos permite calificar esta reforma como la reforma de todos. Políticamente la reforma que traemos cuenta con un masivo apoyo de las fuerzas políticas nacionales tanto en votos parlamentarios como en porcentaje de ciudadanos representados. Las formaciones políticas que lo respaldamos en nuestras cortes comprendían 81 de nuestros 83 procuradores un respaldo amplio e importante incluso respecto de anteriores reformas de nuestro propio estatuto. Agradezco desde esta tribuna una vez más el esfuerzo de diálogo de entendimiento de renuncia incluso que para llevar a buen puerto esta reforma han desarrollado los principales grupos parlamentarios de las cortes de Castilla y León a cuyos portavoces tendrán la ocasión de escuchar seguidamente. Pero junto a las fuerzas y políticas parlamentarias los agentes sociales las instituciones y los sectores más representativos de la comunidad que hoy están aquí también presentes han sido consultados y han aportado sus iniciativas muchas de las cuales fueron recogidas. Todo esto ha convertido a nuestro estatuto renovado en un auténtico punto de encuentro de la gran mayoría de ciudadanos del que muy pocos pueden sentirse excluidos porque no solo traemos un nuevo proyecto legislativo traemos también un nuevo proyecto de comunidad en el que todos están llamados a participar. Finalizo. una reforma profunda ambiciosa sólida moderna construida por todos con vocación de servicio que refleja nuestra seña de identidad más importantes pero que también respeta estrupulosamente la constitución y los intereses de España. Esta es señorías la propuesta que traemos desde Castilla y León y que sometemos a la consideración de esta cámara. hoy iniciamos la etapa final hasta conseguir una norma fundamental nueva para Castilla y León y que creemos que nos hable nuevas e ilusionantes posibilidades de futuro. Ella es el instrumento político básico para que nuestra comunidad gane su futuro para que nuestra región siga avanzando para que la sociedad castellana y leonesa pueda ser cada vez más próspera más feliz y más solidaria. Con ella queremos hacer más fuerte a Castilla y León lo que supone también hacer más fuerte a toda España. Muchas gracias.